Bueno, una vez que hemos terminado con GIMP, vamos a usar otro programa, pero en este caso no de edición de imágenes de mapa de bits, sino un editor de imágenes vectoriales. La diferencia entre las imágenes de mapa de bits y las imágenes vectoriales es que las imágenes de mapa de bits están formadas por puntos. Y las imágenes vectoriales están formadas por líneas y rellenas, de modo que las imágenes vectoriales ocupan menos, pero claro, tienen menos definición. Son dibujos, digamos, y los otros son fotos. ¿Ok? Entonces, el programa por antonoma sé que se usa en Ubuntu o en Linux es Inkscape, pero, editor de gráficos vectoriales, no sé cuál es. A ver, aquí está. ¿Vale? Entonces, tenemos que hacer lo mismo. Esto no... He puesto tutoriales, lo que vamos a hacer es instalarlo y usarlo un poquito, ¿vale? Ese es un vistazo. El editor de gráficos vectoriales, Inkscape. El editor de... Entonces, procedemos, igual que con Jim, a instalarlo. ¿Vale? Vamos a parar el vídeo. Como siempre, me pide la contraseña de administrador. ¿Vale? Y vamos a esperar que se instale. Bueno, ya está instalado. Vamos a abrirlo. Y vamos a dar una vueltecita por él. ¿Vale? Editor de gráficos vectoriales. Ya hemos explicado la diferencia entre vectorial y mapa de bits. Un mapa de bits son puntitos de color. Un gráfico vectorial, como ahora son líneas, rellenos, etcétera, sirve muy bien para hacer dibujitos. No tanto para tratar con fotos. ¿Vale? Aquí tenemos el programa. Y podemos hacer trayecto, líneas. Lo tenemos que pulsar. Esto es para modificar. A ver. Rectángulos y cuadros. ¿Vale? A ver. Aquí podemos cambiar el tamaño. A ver. Aquí podemos cambiar el color de relleno. Podemos poner un color. Podemos poner un degradado. ¿Vale? Bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Y si le damos aquí, podemos editar los puntos. ¿Vale? Vamos para abajo. A ver. A ver. Caja 3D. Anda, qué chulo. Mira. Podemos editar. La profundidad. De un lado, de otro. Bueno. Está curioso. Está curioso. Podemos hacer círculo. Círculo. Estrella. Aquí le puedo cambiar el color de relleno. Traza. ¿Ve? Estilo de traza. Espirales. Bueno. Línea. Y pintar con un pincel. Bueno. Lo que quiero es que lo probáis un poco. ¿Vale? Hay un montón de herramientas. Lo que quiero es que, bueno. Que veáis que hay programas. Que podéis guardar. Instalarlo. Haced, bueno. Lo que queráis. ¿Vale? Ya digo que os he puesto tutoriales en la plataforma. No se trata de ser. Aprender a manejarlo entero. Pero bueno. Una horita que tenemos. Un poquito de gym. Un poquito de inkscape. Podemos echarle un ojo. Y ir aprendiendo. Y veis que, bueno. Que conforme vamos manejando tutoriales. Cada vez aprendemos más. Y somos capaces de aprender por nosotros mismos. ¿Ok? ¿Ok?